Vamos a soldar la EEPROM a su sitio con la famosa pasta de soldadura que hay en nuestra web. Aplicaremos la pasta y ahora ponemos la EEPROM encima. Vigilar dónde está la pata 1. Una vez está en su sitio, la aguantamos y le ponemos calor para que la pasta de soldadura haga su trabajo. Listo.